El objetivo de desarrollo número 10 nos habla de la desigualdad aunque la declaración de derechos humanos nos dice que todas las personas somos iguales alrededor del mundo aún existe mucha discriminación por diferentes situaciones edad sexo etnia religión discapacidad entre otros cómo podemos reducir la desigualdad la desigualdad la podemos reducir con la inclusión de personas con discapacidad en temas laborales cultura y educación a pesar de que la ley 7600 es la política nacional de accesibilidad discapacidad aún falta para que esto sea una total realidad para el desarrollo de la infraestructura ha tenido aspectos muy favorables en el tema de servicios públicos y educación por eso es importante este objetivo ya que poco a poco reduce las desigualdades y abro oportunidades para todos